¿Por qué nos pusieron esta música? No sé si... ¿Cómo le va, Buantía? ¿Usted eligió, Don Juan? No, ¿qué voy a elegir yo? Dice 12 grados y aquí hace cuánto, 30. ¿O será que uno en viejo los termostatos ya le empiezan a fallar, no? Sí, nos hace más calor por acá. Porque me hace mucho calor, amigo. Sí, acá está... Acá debemos estar unos 30, seguro. Acá es Santa Cruz, más o menos. ¿Cómo está, Juan? Bien, 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 ¿no? No hay ningún problema. Preparándonos para la próxima semana, ¿no? ¿Qué habrá? Bueno, para el relanzamiento, obviamente, de la programación. A ver, más laburo. Eso es bueno, ¿no? Sí, más laburo. A ver si los de allá se avivan. Estos son peor que los del bar, ¿no? Aquí encontró este plan, ¿no? Sí, ahí estoy que castigar. Yo sí que te voy a mostrar los castigos que hay para estos mediocres del bar. Ah, ya. O sea, como que hay que tener un equipo por si acaso. Hay que tener. ¿Por qué esa música usted la eligió? No, tampoco. ¿Quién canta? ¿Es de un cumpleañero? ¿Quién canta al final? Tampoco. No, ni es de cumpleañero. Así entró de contrabando igual su compatriota Miriam Hernández. ¿Compatriota la gorda esa? No la vamos a poner. No sé. Pero poné esa música a la una de la mañana, hermano. ¿Cómo la vamos a poner a esta hora? Si estamos laburando. Ponétenme algo que te haga vivir. La gente en casa está trabajando. Ya está preparándose porque ya están venidos los otros a almorzar. La otra gente que está en la oficina que está mirando el programa quiere saber cosas que pasan. Y no escucharan a Miriam Hernández y uno en la roca, pedigo, a esta hora. No se puede. ¿O no? Claro, complicado, complicado. A ver, ¿qué han puesto? No, no, no. Pero ese es para la esposa de Don Juan. Están tan desubicados. No, no. A su esposa le gusta jugar. Sí, a la iglesia. Pero no es para esta hora, sí. Vamos a ver algo más electrónico. Decir a Mostaza que se ubique, por favor. Bueno, por favor, vamos a mostrarles a ustedes esta imagen. Es de la de la Casa de Muñecas, del cuadro de Wisterman. Imagen Casa de Muñecas. Esa es una carta. Sí, la imagen. ¿Ya? La imagen que tenemos al fondo. En la pantalla. Ya te dije, ¿viste? Es el bar. Es tan peor que el bar. Esa es la sede del Club Wisterman, que podría ser embargada hasta el 15 de este mes. Epa. Es decir, en exactamente una semana. Sí, señor. Se conoce que el Club Escarlata debe la suma de 4.900.000, 5 millones, por deudas impositivas. Los nuevos administradores se encuentran preocupados porque lamentablemente ya no hay plazos para un plan de pago, debido a que este proceso ya estaría ejecutoriado. Si no se paga la deuda impositiva hasta el 15 de este mes, que sobrepasaría los 5 millones de bolivianos, el Club Wisterman, además de esto, va a subir el embargo de los vehículos que nadie sabe, ya vamos a hablar de eso, la sede y los posibles ingresos que genere la Federación Boliviana de Fútbol y también por conceptos de la venta de entradas. O sea, salen del tema de los jugadores. No, no, estos están muertos todavía, todavía no reviven. Pero digamos que medio solucionaron con los exjugadores y ahora viene esto. Viene esto. Lo que pasa es que este señor que aparece allí con la casa de muñeca tenía un plan de pago con impuestos, ¿no? ¿Se sabe qué? ¿Eh? ¿Impuestos? No. No, perdón. No quiero hablar de eso, yo, pero disculpame. Resulta que tenían que pagar, tenían un plan de pago. Este subió en el mes de agosto, pagó una cuota este y lo pagó nunca más. Entonces todo el plan de pago se desmoronó. Pues tú sabes que si vos no le pagás un mes a estos cristianos, todo lo que has pagado muere. Además son en UFB los impuestos. Los fondos de UFB son un propietario, pero bueno. ¿Viste? Eso es. Tú entras en un plan de pago y ya está. No pagaron y ahora corren el riesgo que se las quiten. Alrededor de 5 millones, pero viste que cuando vos vayas, que te hagan la cuenta, se hacen 10. Porque te cobran esto, 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 todo el mundo espera un perdonazo. Pues nadie está en capacidad de poder cumplir, qué sé yo, con todos los, lo que te quieren cobrar. Tremendo. Dicen que va a haber perdonazo. No tengo idea, pero... Ahí tendría que correr Wilterman. Sí, pero el perdonazo no creo que llegue ante el 15. Sí, que ya estamos exactamente a una semana. Sí. El otro miércoles embargarían esta sede. Sí. Le pueden pegar una vuelta aquí, que allá, más acá, pero está muy comprometido el tema. Complicado. ¿Se acuerda que ayer hicimos en tono de broma el tema del bus? A ver, mostrámelo, Carlitos, Carlitos Mesa, es un fenómeno. ¿No? El bus de Wilterman, que ayer lo empezamos a buscar. Allá está Yucra comiéndose un silpancho. El atrevido maneja. Ah, el atrevido también. No, hay que mirarla bien. Ahí está el atrevido. ¿Cuánto detalle? ¿Cuánto detalle? Mucho detalle, no, no, no. ¿Y quién prepara los silpancho y los andy? A ver. Ah. El Yequili. ¿Ya apareció o no? No. No digo el bus, decía... No, no apareció. No, tampoco. Lo están esperando. Y ahí está nuestro amigo, mirá. Ese le hace a los platos, pero le da miedo. Se usa. El vago ese come más de lo que trabaja. Le hace honor a un buen cocheo a bambino. Cocheo a bambino. Usted es cocheo a bambino. Sí. Esos toman desayuno. En la mitad de la jornada, en la mañana, medio plato. Exacto. A la hora de almuerzo. El plato. En la tarde. Platito de la tarde. Y en la noche, la cena. El trancapecho. Seis veces al día comen. Viven para comer. Sí. No comen para vivir. No, no. La pasan muy bien. A mí me encanta eso. Por supuesto. Yo tengo un compadre, mi compadre Manuelito. Sí. El problema es que voy y no me quiero volver. Ya no quiere volver. No quiero volver. Comemos todo el día. Tremendo. También un peligro. Y después seguro pierde la figura. Claro. O sea que hasta ahora desaparecidos el bus y el expresidente Wilter Mann. Sí, señor. Están desaparecidos. Bueno. Aquí hay una carta a raíz de lo que se dijo ayer en el programa. El tema de dónde están los autos y dónde está el bus. Esta es la carta. Me voy a permitir leerla. Supuestamente esta carta es del 27 de enero. Dice el señor Rodrigo Ávila. Que a este tipo es el nuevo gerente operativo ilegal. Son unos capos. Dicen que a este lo puso Humérez y Patato Méndez en ese cargo. Porque dice que son los dos que están manejando el club. A mí me daría mucha pena si esto fuera verdad. De verdad. Deme consideración. Como ha de su conocimiento y se le asumió el cargo presidente del club. Y dentro de alguna de las labores realizadas se procedió a realizar un seguimiento de los bienes del club. En atención a ellos se identificó la existencia de vehículos que el anterior directorio habría dispuesto. A favor de jugadores y otros a cargo del personal del club. En ese entendido se procedió a su recuperación poniéndolos a su resguardo. En atención a ellos y a fin de no generar especulaciones. Mira, si no salíamos ayer no mostraban la carta. Siendo que mi persona manifestó la intención de renunciar al cargo de presidente. Mediante la nota le hago llegar la entrega de los siguientes vehículos. Bajale para ver quién firma primero. Gary Exxon Soria Lazarte. Ya, vamos para arriba de nuevo. Estos son los mismos que han puesto el gerente. Una camioneta Suzuki Carry. Teníamos fotos del programa de la noche, no sé si estarán todavía allí. Ahí está la placa 5353 FZX. Un bus de 26 pasajeros. Un minibus blanco. Y una vagoneta Suzuki. Aquí no habla de los cuatro vehículos más pequeños. O sea, hay cuatro vehículos más. Cuatro más. Este es supuestamente el acta de recepción. Yo le pregunto al señor Rodrigo Ávila, con todo respeto, por qué no muestran los vehículos, dónde están y lo que es más básico. Los papeles de los vehículos. Ahí están. Gracias. Esta es la camioneta. Esta es la camioneta. Esa la manejaba el Karelof, el saquero central, que ahora se fue a jugar a Montero. Ahí está, donde esto es parte de uno de los tantos operativos que se realizaron allí. Ahí está la blanca. El minibus. Hay varias cosas, pero que después nadie sabe dónde están. Bueno, hay una vagoneta también y el bus. O sea, no hay ninguno de estos autos. Ocho vehículos estarían desaparecidos. Cuatro más hay desaparecidos. Estos cuatro, además, los otros cuatro pequeños que no están en la delicia. Sí, pero el tema no pasa si están desaparecidos o no. No, el tema está, básicamente, en que, mirá vos, eran otros tiempos. Qué grandes, qué buenos que somos. Esos son los culpables, los seis millones de dólares que dejó este tipo. Ese es el bus de Wisterman, muy parecido al que lo pillamos vendiendo frijolitas. ¿El de la parte central, el del medio de esa foto, es un abogado? Sí, señor. Es un abogado del club. No ganó nunca un juicio. Salimos, ¿no? El otro de acá, de rojo, ese es un mentiroso. Decía, no, no hemos podido plata a la federación. Yo mostraba la carta. Y el otro de allá, el amoroso, ese que lo está abrazando ahí, siempre parece que le falta cariño a este hombre. Ahí está. ¿Me entiende? Tremendo. Y ahí está el bus que... Ahí está el bus. Difícil que pase desapercibido el bus. Un bus rojo, digamos. No, no. Esto es fácil. Le pueden poner algo encima. Otro sticker. Bueno, claro. El Strong, el micro, ¿cuánto se llama? El 104. ¿Cómo se llama, muchachos? El micro del tigre. El que hace hasta Chasquipampa. El 108, no sé cómo se llama. Ahí se viene. El 42. El 42. El 42, ¿sabes qué? El día antes que juega Copa Libertadores América, el tigre lo pesca. Le pegan una lavada, una pinta a la rueda y le ponen... ¿Cómo se llama? Sticker. Sticker. Listo. Y el otro día parte. Strong. Y parte la policía por delante. Un escándalo. Y el chofer, como ya para en cada esquina, cree que está laburando, viste, de colectiveros. Quiere parar en toda la esquina. Claro. Bueno. Bien. Entonces... El micro 42, dice. Tengo yo otra foto más donde, bueno, los hacen bendecir. Ah, esos son los 42. Esos son los 42. Elegí cualquiera para el Partido de la Libertadores. No es mentira. Nosotros los hemos visto cuando los estaban acomodando. Tenemos imágenes, fotos. Yo no miento. O sea, ¿por qué tendría que mentir? Ese es el micro. Cualquiera de esos elegí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen el sticker encima y con ese vienen para el estadio. Ese es el tema. Pero bueno. Volviendo a lo otro. Le mandé una foto yo allí donde lo estaban bautizando al micro para que no se lo lleven. Calcula. Menos más que lo bautizaron. Parece que el cura no tenía licencia del Vaticano porque parece que no funcionó mucho la tirada de Agua Bendita. O era falso, tal vez. Tantos curas falsos hemos visto. Hay un cura que fue y le tiró una buena vibra a este Soria. ¿Se acuerdan? Sí. Hasta ahora lo andan buscando. Anda buscando a Soria para cobrarle eso. Porque una misa, si usted quiere participar de una misa, son 50 lucas, ¿no? Sí. Pero usted va y... A ver si podemos poner la foto, por favor. ¿Cuál es la foto? Donde está el cura bendiciendo lo de... Ahí está. Mira vos. Seguimos haciendo historias. Seis millones, ahora tres millones más. Este es en Alalay. Alalay. Usted conoce, ¿no? Sí, sí. Ahí al fondo se llega a ver que es la laguna secándose hoy en día. Y este es el lugar que bloquearon. Ahí está. La otra vez. Fisto. Ahora, me pasan el dato. Una foto que me acaban de mandar. ¿Dónde podrían estar los vehículos? Ah, no. ¿Información exclusiva de último momento? Sí, señor. A ver. Ponelo, por favor. ¿Van pasando por el avión o están de colectivo del avión? Eso es una zona muy simpática. Sí, sí. El avión. El avión muy cerca al aeropuerto también. Al aeropuerto internacional Jorge Birtermann. Ah, ahí. Bien. Bueno. Ahí estarán todos. ¿El bus? ¿Será que también está por ahí? No, no. No hay el bus, ¿no? No hay el bus. Hasta ahora nada. Pero ese es cuando... Bueno, sacarlo ya, porque si no después se va a calentar conmigo. Yo te voy a mandar cómo preparan, ya no más, el bus de 10 troques para la Copa Libertadores de América. Es una imagen exclusiva. Es una imagen exclusiva. Lo están preparando. ¿Cómo se llama eso? Flop... Es que ya hay cosas que no entiendo. Lo que pasa es que yo nací en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado. Entonces, el mundo evolucionó y hay conceptos que a ratos no los logro captar y no los retengo porque no los manejo siempre. Flop... Cuando te ponen... Esperá, apurá que yo me caliento. Viste, yo me enojo cuando no me puede... Ah, plotear, plotear. Eso, plotear. El plotear, el poner los stickers, lo que estábamos hablando hace rato. El plotear. Ahora, ya podemos poner en las imágenes, así se está laburando el micro de 10 troques. Ahora. Yo no es la Copa Libertadores de América. Así es que se los laburan. Mirá, ¿viste que es el mismo micro? Ah. No, no estoy mintiendo. Es el mismo micro en línea 42. Así empiezan. Poneme otra, para que veas cómo va quedando después. La gente puede decir que somos malos. Ahora, ¿estas fotos son actuales? Sí. De la última vez que lo acomodaron. De la Copa Libertadores de América anterior. Pregúntele al señor aquí, si yo conoce toda la historia, el que está ahí, el medio peloncito. Del micro. Sí. Ahí está el micro. Así queda. Ve, ahí está el micro. Agarran la escalera y lo empiezan... ¿Eh? A plotear. O sea, lo sacan de la circulación dos días en línea 42 y lo ponen. Le piden 10 tronques en su micro bus rumbo al estadio Randosile. A Copa Libertadores de América. A Copa Libertadores de América. ¡Oh! Y le ganamos a Boca. Y claro, el micrero está acostumbrado a parar en toda la esquina. Y claro, van seis policías por delante y cuesta. Pero ese es más o menos. Esa es la historia de nuestro... O sea, Bolívar tiene su micro, lo sacó por canje. Ah, por canje. Sí. Bueno, tiene. Este de Wilterman seguro que es por canje. También se lo regaló. Este se lo regaló Toyota. Ah, bueno. También por canje. Bueno. Todo un tema el de los vehículos, de los equipos acá. No, toda la vida. No. Es un lío. Pero volvemos a través al tema de Wisterman porque nos fuimos para otro lado. Wisterman corre el riesgo ese. Yo le pregunto al administrador del club y al gerente de la carta que yo mostraba. ¿Cuándo es que va a mostrar los vehículos? Dice que están en perfecto estado. Uno. Es verdad que me interesa ver las carcasas de los coches. Pero básicamente lo que necesitamos ver son los papeles de los vehículos. Porque están todos emprendados. Y hay algunos que están con pacto de rescate. Espero que lo hayan pagado eso ya. O sea, ¿en qué consiste un pacto de rescate? ¿Usted conoce? O sea, usted tiene un vehículo. Tiene una necesidad de dinero. ¿Quiere que le preste yo 5 mil dólares? ¿No es así? ¿Cómo empeñarlo? Su auto vale 12. Ok. Yo se lo doy los 5 mil. Pero le hago un pacto de rescate. Si usted el día 30 del mes de febrero no me entrega el dinero que yo le di, el auto es mío. Como empeñarlo, digamos. Pero la palabra más bonita, pacto de rescate. Y te cobran 5 o 10% de interés por mes. Claro. ¿En esa condición estarían todos los vehículos estos? Dicen. Yo no puedo saber todo. Diosito creo que sabe todo. ¿No? Pero algo parecido. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? La siguiente semana le embargarían. Tenemos los vehículos desaparecidos y o en, ¿cómo era la versión bonita de empeñar? ¿Qué decía? Pacto de rescate. Pacto de rescate. ¿Qué queda? Los jugadores. Jugadores que según la prensa cochabambina hoy revisábamos que jugadores internacionales que ya los inscribirían en estos días. Ya estarían habilitados para inscribirlos. Pero ayer salió el Goitia a decir que él desconoce cualquier acuerdo firmado, cualquier recibo de dinero de los futbolistas. Por tanto, les da un plazo para que hagan llegar la documentación. Porque lo contrario es que les va a bajar 6 puntos más. Y ya se viene lo de Coimbra. Y ya se viene lo de Licio. Ahí son 200 mil dólares. ¿Quién va a pagar eso? O sea, más complicado que antes, creo, Wilterman. No, no. Está muy recete contra complicado. Si a eso le sumás, que allí están manejando el club dos tipos que son impresentables. Uno, expresidente, y el otro estuvo vinculado a un caso de los respiradores. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Que lo enchirolaron al muchacho. También fue dirigente. Y el otro tiene un juicio. Un juicio que le metieron 3 años. Y porque fue 3 años, no fue para la cárcel. Y después tiene otro tema convinto. Dicen que esa es la gente que está manejando el club. A mí me daría mucha pena. Renacieron los que estaban... Sí, señor. Las aves de rapiña aparecieron. Qué tremendo. ¿Qué le parece? Escuchémoslo al ingeniero cuando habla del tema del VAR y de otras más. Por favor. Sí, la verdad, estamos muy preocupados. Hoy tengo una reunión también con los miembros de la comisión del VAR. Vamos a dar un ultimátum. Si esto no mejora en la siguiente fecha, pese a todas las condiciones que le hemos dado, capacitación, dotación de equipamiento, hasta incluso desde el punto de vista tecnológico, si esto no mejora, vamos a ver en primera medida cambiar a la comisión del VAR y en su defecto veremos que otra medida más drástica tomar como fútbol lleno. Ahí está el tema del VAR. Ya salieron los castigos. Hace una hora. Ya los castigaron. Sí. Vamos, por favor, póngame las cartas, señor director. Son cuatro. Esto es último momento. Esto sí es último momento. Último momento. Último momento, señoras y señores. Fueron castigados los mediocres. Eso le va a aparecer a todos los que están ahí en la sala de control un día. Hay que hablar con la jefa que le mande un memo. A ver, vamos con las cartas. Ya las tenemos. Pregúntele, por favor, al señor Carlito. O es que se pasa mirando el WhatsApp de las otras barbaridades que le mandan. Al chino, por favor. Esto fue enviado esta mañana. Claro. Ayer mostraron en el programa justamente el escándalo que es el VAR, ¿no? Sí, señor. ¿Qué escándalo? Es un escándalo. Pero grita más que en control central acá. Sí, ya te dije. No, esto aprenden a contar nomás, esto. Cinco, cuatro, tres, dos. Ustedes deben trabajar en la Federación de Automovilismo, ¿viste? Para levantar la bandera. Cuentan para atrás. Son unos fenómenos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Listo. Ahí está. Atención, Guido Quinta, Juan Nelo García y José Antelo. Visto el partido disputado el día 6 de febrero en la ciudad de Santa Cruz. Entre los Leones Blancos y Palma Flor por la primera fecha considerando que los señores Gildo Quinta, Juan Nelo García y José Antelo designados en este partido han sido analizados técnicamente por esta comisión concluyendo que ha incurrido en errores de interpretación y consideraciones del reglamento del partido mencionado precedentemente. Resuelve suspender a los señores Guido Quinta, Juan Nelo García y José Antelo por una fecha de la división profesional. Una fecha. No es nada. Se pierde en un partido. Descansa en un partido. Yo no vi que hubo más. La gente reclama el penal, pero en el penal hubo falta del arquero en contra de Palma Flor. Pero bueno, dale con la otra carta. Tengo otra. William Medina, el partido disputado en Cochabamba. Aurora Olway, considerando la actuación de William Medina designado para este árbitro, suspender a William Medina por tres fechas de la división profesional de la federación. Tres fechas. A este le tiraron tres del partido de Cochabamba. O sea, parece que hubo más faltas. Entonces, inferimos si la pena es mayor o la sanción es mayor. No le daría, pero bueno. Vamos. Juan Marcelo Castro, Rubén Flores y Álvaro Campo. Estos son los mandingas del partido del Tigre. Mirá, que la actuación de Juan Marcelo, Rubén Flores y Álvaro, suspender a Juan Marcelo Castro, Rubén Flores y Álvaro Campo por tres fechas. Esto me parece una tontería. Aquí le debieron haber metido por lo menos seis meses. No tres fechas. Ahora, la pregunta es, suspendiendo a todos, ¿quién queda? ¿Quedan disponibles? Quedan todavía, sí, como 50. Ah, hay 50. Pensé que no eran muchos los que habían pasado esos cursos internacionales del VAR. Cualquier cantidad pasa curso. El problema es que no aprueban. Bueno, ese es otro tema. O sea, todos van al curso, todos se inscriben, pero hay algunos que no aprueban. Acá hay otros tres más. La mayoría, ¿sí? Austin Prado, Orozco y Orellana. Ese es del partido de Trinidad, Libertama, Moreva, Cádiz. Austin, Orozco y Roger Orellana. Han sido... No puede suspenderlo. Resuelve suspender a los señores por dos fechas. Dos. El más suave fue el de Palmaflor, Real Santa Cruz, que solo lo suspendieron con uno. Pero es que yo no le veo mucha cosa a eso. Aquí debieron haberlo suspendido al árbitro del partido de Bolívar con Guavirá. Porque hubo una falta manifiesta en la mitad del campo de juego que fue determinante en el desarrollo y en el resultado del partido. Claro. Hay una falta en la mitad de la cancha donde el jugador Melgar roba una pelota en un cruce cometiendo una falta, tras la falta convierte el gol del Bolívar. El segundo gol. Entonces fue determinante. Claro. O sea, te das cuenta que miden de una manera y no la miden de otra manera. O sea, de ese partido nada. Nadie. Nadie dijo absolutamente nada. La gente de Guavirá ha hecho una conferencia de prensa. La está terminando la conferencia de prensa ahora. Donde el presidente ha salido a mostrar todas estas cosas que tienen que ver con el desarrollo del VAR. Bueno, entonces como ocho o diez árbitros suspendidos. Entre uno y tres. Son los que se hacen llamar managing quality. O sea, los que laburan en el VAR. Ellos más el árbitro. Entonces han sido suspendidos. Pero bueno, la novela de Paliagua continúa. Goitia salió ayer a decir lo que debió haber dicho hace mucho tiempo. Escúchenlo. Y pongan mucha atención. Porque él habla del presidente de favor. Y habla del que está enchirolado. Es decir, que los dos habría una relación criminal para este tipo de cobros. Y este señor se da el lujo, estando en la cárcel, de hablar mal del Tribunal Superior de Apelaciones, indicando de que gracias a este tribunal es que la federación estuviera en problemas con ellos, lo cual no es verdad. Primero, hace referencia a que yo debería ser habilitado como presidente con una situación de conformidad entre FABOL y la Federación Boliviana del Fútbol, lo cual es falso. Yo dependo de un congreso y me debo al congreso. Porque este señor nunca ha querido que haya el tribunal de apelación. ¿Por qué? Porque mervaba los dineros de los jugadores. Y ustedes pueden ver, aquí están todos los procesos. Aquí dice, claramente, el profesional se suscribe en cuanto a los honorarios al arancel en vigencia. ¿Qué quiere decir? Que de todos los problemas, de todos los procesos, este señor se le tiraban el 10%. Eso es lo que nosotros hemos ido denunciando y lo vamos a seguir haciendo. Entramos en ese contexto y cuando hay la reunión con Martins, con el Conejo y con los delegados de la selección boliviana, él no quería que haya el Tribunal Superior de Apelaciones, pese a que estamos nosotros en el estatuto. Lamentablemente fue Martins que le dijo que él era el capitán de capitanes y que estaba de acuerdo con el Tribunal de Apelaciones. Y en ese momento lo obligaron a este señor mentiroso a poner a sus dos miembros del tribunal. Basta ya de mentiras, señor Paniagua. Entonces díganle, sus doctorcitos, cuánto están ganando solamente con los casos de Wilstermann. Hablemos de unos 300, 400 mil dólares. ¿40 mil dólares? ¿Les parece justo que un sindicato de futbolistas, el presidente y su abogado, estén ganando esa cantidad de dinero? Bueno, mermando la plata de los jugadores, creo que basta el ingreso de un nuevo directorio, el Wilstermann. ¿Qué debería haber hecho Favol? Favol agarra y el señor Paniagua, lo primero que hace es, ¿por qué el Tribunal Superior de Apelaciones no quita más puntos? Cuando él debería estar más bien del lado de la solución, ayudando a que el conflicto ya no exista. Y eso no hace, ¿por qué? Porque quiere esa plata, quiere los honorarios, esa es la vergüenza. Señor Paniagua, diga la verdad al pueblo boliviano y basta de mentir. Eso es lo que está faltando en el fútbol boliviano. Yo le voy a pedir al presidente de la federación también que entre. Tiene que ingresar ese juicio penal, ¿por qué? Porque son dineros que han salido de la Federación Boliviana de Fútbol. El sindicato de jugadores de fútbol tiene su abogado. Es como el sindicato de Miqueleros, de la zona sur. Ese abogado es gratuito. ¿Cómo puedes pensar? Aquí tengo más de 400 mil dólares. 40 mil dólares se tira el abogado de Favol. Cuando no es el abogado de ellos, es el abogado del sindicato. Yo creo que ese es pues el drama. Se enojaba el señor Paniagua porque nosotros hemos quitado que los pagos a los jugadores vayan a los jugadores. Porque él quería que vayan a Favol. Iban a Favol. Nosotros hemos roto esa situación y hemos dicho no se paga más a Favol, se paga directo al jugador. Durísimo. Pero está diciendo la verdad. ¿Por qué no lo dijo antes? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué sale ahora? Porque ahí se muestra la demanda donde dice que se sujetará al arancel, ¿no? El abogado patrocinante. Y el arancel es al 10%. Tiene toda la razón cuando dice, ¿cómo es posible que los futbolistas paguen una cuota mensual por pertenecer a este gremio, que pagan 15 dólares? Usted hizo la cuenta el otro día. En 15 años son 2 millones de dólares. Y además, les cobran el 10%. A pesar de que uno dice, no, Paniagua nunca cobró. O sea, si no hubieran cobrado, Vázquez dice que ganó 14 y le dieron 4. Otro dice que se quedaron con... Los cambios son muy parecidos. Y hay otros directamente que no les dieron un mango. Te conté lo del tema del panameño, que cobraron 8 y Strongys pagó a Favol y Favol nunca le pagó al panameño. Y después el panameño cobró por FIFA. Y tres años se demoró este tipo en devolver la plata esa del panameño. O sea, se había quedado con ese dinero. No pagó y se queda. Por eso es necesario, aquí al margen, cobran, no cobran. ¿Qué es lo que se pide? Se pide que si yo a usted le doy 900 mil, le doy un millón de dólares, para que usted le pague a jugadores de Real Potosí, de Blumi, a quienes corresponda, usted me elabore un informe y diga, le pagué al cantante, 15 mil dólares. El señor Montaño cobró 12, Pastén cobró 8, el Mostaza 7. O sea, más o menos así. Claro. Y además firmo y firmamos y que haya un documento, o sea, que yo efectivamente firmé. Hoy en día se utiliza la huella digital, así nadie se niega. Porque antes no, me falsificaron la firma, decían, ¿no? Ahora es la huella digital. Estos no creo que hayan hecho ni huella ni nada. Eso es lo que se le está pidiendo. Por eso es que San José aparece en la causa pidiendo que se hizo con medio millón de dólares, que la federación le descontó a San José. Porque era un millón. La otra mitad se fue con un tema de un juicio que había de unas camisetas. Me parece una barbaridad. Y la gente de Real Potosí pasa eso. Y hay muchos equipos que pasa exactamente lo mismo. Y no le daba la gana a este tipo dar los informes. Eso es la primera cosa. Allí vamos a ver si es que se obraba de buena fe o no. Yo no quiero prejuzgar absolutamente a nadie. Pero mientras Paniagua, que está enrejado hoy, no dé el informe que hizo con la cantidad impresionante de dinero que le dio la Federación Boliviana del Fútbol. Porque salen a decir, no, nunca hubo plata en la cuenta de Paniagua. Está bien que no haya cuenta en la... Pero ¿a quién le pagaban? Le pagaban con un cheque a Paniagua. Aquí tengo todas las fotos de los cheques. Ahora, si después vos la depositabas en la cuenta de tu abuelita o donde te dé la gana, y haces otra cosa. Porque yo le pagué a usted, ¿no es? El cheque salió a nombre de... Por lo menos los cheques que mostró. Todos. O la gran mayoría. Era un 80%. Entonces van a tener que venir a declarar y rendir cuentas del dinero que recibieron. No les están pidiendo nada más. Les están pidiendo que rindan cuenta. Ahora, hay gente que se ha adherido al juicio porque se quedaron con cambios. Nada más. ¿Por qué se destapa esto? Porque hay una plata que le dieron haber pagado al señor Ferrufino. Y no se la pagaron. Y la familia entendió que no, no, no se la tengo porque se la hará celada. Como mucha gente dice... Lo que pasa es que te van ganando la vuelta, la vuelta, te tienen la vuelta y no te pagan. ¿Qué falta esto? ¿Qué falta lo otro? ¿Qué falta mañana? Y el tipo se aburre. Y son montos importantes. Claro. Bueno, no estamos hablando de 5 pesos, ¿no? Bueno, medio millón en el caso solamente de San José. Sí, medio millón. De dólares. No, de una plata que recibieron. San José por lo menos son unos 2 millones y medio de dólares que ha pasado por Pavol. Es decir, ha pasado por Paniagua. De Real Potosí son casi 3 millones y pico de dólares. Se calcula que estos han manejado alrededor de, por ignoraciones, 10, 12 millones, 14 millones de dólares. Entonces, si dice como dice el doctor Goitia, que cobraban el 10, de 14 millones de dólares el 10%, ¿cuánto es? 1.4 millones. 1.400.000 dólares cobraban estos benefactores del fútbol. Y más los otros cambios que a veces no daban. Eso hay que probarlo. Y además de los aportes. Y además de los aportes también. Ay, ay, como 6. Pero lo primero que le están pidiendo a esta gente, porque hay gente que sale a defender. No, que la plata no entró. Me interesa un poco, por lo que le entró. Hay un cheque que está a nombre de él. Y él tiene que rendir cuenta que hizo con la plata. Después me la pueden contar. Una película de pirata, de filibustero, de lo que ustedes quieran. Pero por ahora, así es la cosa. Y mientras no haya el informe, este va a seguir guardado. Complicado. Como complicado, está para Nacional el juego de esta noche. Mirá lo que dice Prost. Bueno, la posibilidad de hacer la práctica acá en el Chile. Tiene un piso, la verdad, que espectacular. Han jugado el fin de semana. Nosotros hoy hemos entrenado y se ve que el piso está espectacular. Y eso nos favorece mucho para el estilo de juego que tenemos. Para lo que va a ser el miércoles. Como bien decía vos, queda poco. Entonces hay que prepararse de la mejor manera. Y bueno, a partir de eso empezar a analizar y pensar de qué manera podemos ganarle al equipo rival. ¿Tienes una desventaja no jugar allá en la Villa Imperial con su gente, con su hinchada? Sí, con la gente sobre todo. Con la gente. Tenemos también más altura. Hay un montón de cosas que te modifican. Pero hasta un cierto punto, porque como te decía recién, venimos al Chile, un campo de juego muy rápido. En donde nosotros creemos y entendemos que si el rival en algún momento se llega a replegar atrás, vos con movimientos de pase fuerte, la plota viaja muy rápido. Entonces eso te favorece. Y seguimos teniendo altura, que es lo más importante. En algún momento se había nombrado el Estadio de Sucre. Entonces yo creo que el estar acá dentro de lo malo nos favorece y hay que aprovecharlo. ¿Qué saben del rival? Mirá, tenemos entendido que el equipo juega el segundo balón, donde intentan salir jugando y en la mínima presión buscan el pase largo para los delanteros, para pelearla. A partir de eso, si en algún momento nosotros tenemos la tenencia de pelota, ellos se van a replegar atrás y van a tratar de salir y jugar de contra. Teniendo en cuenta que es algo lógico, ¿no? Un partido de 180 minutos, en donde el primer tiempo se va a jugar acá, ellos van a tratar de defenderse lo más posible. Y bueno, obviamente que llevarse el arco en cero va a ser para ellos un partido ganado y nosotros tenemos que tratar de romper con eso. Y bueno, replegar y hacer todo lo que hemos trabajado durante toda la pretemporada y volcarlo en el campo de juego. Hoy, hoy, señoras y señores, el partido es a las 8 de la noche. Nosotros vamos a transmitir el juego hoy por la radio, a Viayala. Tenemos una ilustración del tema, entonces quédese con esta invitación, por favor. Lo esperamos y yo volveré a la una y media de la tarde con todo. Están llegando los hinchas de Potosí. 17 micros contamos anoche. Anoche hemos transmitido en directo desde un micro. Venían ya... Claro, la fiesta entera de Potosí, rumbo a La Paz. Cuidado, muchachos, lleguen temprano, palchaqui, vayan a meterle un caldo, les dije, y los espero aquí en la canada. Sí, claro, por ahí van a estar aquí afuera ahorita. Sí, imagínense, 17 micro buses vienen a apoyar al equipo. Es bueno, es una pena que las autoridades en Potosí sean tan... Se hayan perdido esta oportunidad. No, no, hay gente que no quiere ayudar al progreso, se preocupan de otras barbaridades. El fútbol es lo único que nos une. Y Potosí debió haber jugado su primer partido de Copa Libertadores de América Nacional, porque Real Potosí ya jugó en Libertadores. Debió haber jugado, pero lamentablemente la poca capacidad administrativa que tiene el señor gobernador impide que esta fiesta la viva a los potosinos y vengan a La Paz donde, al final, a mucha gente aquí no le importa, pero hay que ir, ¿no? Hablando de fiestas, hace unas dos semanas el expresidente Evo Morales habló respecto a una conversación que habría tenido con el presidente argentino para impulsar la posibilidad de algunos partidos del Mundial 2030 se disputen en Bolivia. Hoy ya los medios empezaron a hablar respecto al tema a raíz de una publicación. De que se haga el Mundial 2030 en Bolivia. No, es que el Mundial no se va a hacer en Bolivia. No, algún partido se juega en Bolivia, como subsede, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día con esto se hacen subsedes, ¿no? De aquí a Buenos Aires tenemos dos horas de avión, no es mucho. De aquí a Paraguay es una hora y poco. No, estoy hablando de Santa Cruz. Yo creo que la sede de Santa Cruz, el estadio de Santa Cruz reúne todas las condiciones, digamos, para albergar un evento. Habría que, qué sé yo, modificar algunas cosas. Yo creo que ahí estamos. No habría que invertir mucho. El estadio de Hernando Siles, bueno, ya sabemos que es el mejor estadio que tenemos aquí en el país. El de Cochabamba, y también sirve. O sea, hay tres alternativas. ¿Cuál es el problema? Que por qué la Confederación Sudamericana de Fútbol, un poco que dijo, a ver, a ver, ¿qué pasa con Bolivia? Los líos en Santa Cruz. Cualquiera se le ocurre parar y le meten 30 días y le meten 20. Entonces, los problemas políticos que generan la ciudad de Santa Cruz de la Sierra impiden que se pueda realizar. Colombia tenía que hacer un campeonato de Sudamericanos y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hubo mucho problema en Colombia? Sí. Es más, partido de Copa Libertadores de América que se tenían que jugar en Colombia, se suspendieron en Colombia y se jugaron en el Tahuiche Aguilera. Dos equipos colombianos jugaron Libertadores en el Tahuiche. O sea, hay un antecedente. Entonces, al final se sientan los presidentes y le preguntan al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. No hay problema, podemos jugar en la final continental, qué sé yo, la final de la Copa Libertadores de América, que yo creo que ese podría ser el primer paso. O la final de la Sudamericana. Entonces, uno va a decir dónde. Santa Cruz tiene hotelería, fantástica, tiene aeropuertos, o sea, tiene todo. Como Cochabamba también y como La Paz. Pero La Paz la gente no quiere venir a jugar. Claro, es un poco más complicada, ¿no? Por el tema de la altura. En Cochabamba, más o menos. Cochabamba es como Quito, como Ciudad de México. Sí, entonces, puede ser. Pero básicamente hablan de Santa Cruz. Y cuando hablan de Santa Cruz, revisan. El año pasado el país tuvo cuánto? 40 días en todo el año. Imagínese. Entonces, ¿usted puede, de forma oficial, determinar que una sede de un evento internacional se juegue en un sitio que vive convulsionado con todos estos problemas políticos? Complicado. Muy complicado. Entonces, la buena voluntad que tiene el presidente Fernández y la buena voluntad que puedan tener los presidentes de las distintas federaciones, choca con ese problema. Porque ese problema en Santa Cruz no ha terminado todavía. ¿O terminó? No, claro. Aquí en La Paz no hay problema, ¿viste? Porque, viste, se le agarran la marcha por allá, no hay problema. Aquí ha habido marchas y ha habido huelga, igual se ha jugado. Y cambia, no, allá no te dejan entrar. Ese es el inconveniente que hay. En Cochabamba no hay problema porque alcanza para dos micros los que hacen manifestaciones. Tampoco, no es relevante. Aquí en La Paz, qué sé yo, dos micros esos grandes de colegio americano, entran los marchistas que están a favor de esas cosas. Tampoco, no pasa absolutamente nada. En cambio en Santa Cruz es más complicado. Entonces, por eso yo no le veo todavía. Porque además hay que hacer inversiones. Claro. Y tiene que tener el respaldo del gobierno. No sé si al presidente le gusta el fútbol. Yo creo que le gusta más el básquetbol. Bueno, es jugador de básquet, ¿no? Pero bueno. Yo creo que hay que esperar. Mucho humo hay. ¿Entiendes? Bueno, a la una con treinta nos vemos, Juan. Voy a disipar el humo. Va a disipar el humo. Va a soplar el humo. Hablando de humo, vamos a ver cómo está la ciudad de La Paz. Nos vamos al corte para revisar, por supuesto, la situación en torno al tráfico, como siempre lo hacemos.